que fue la revelación y, por supuesto, después la labor más destacada. Y hoy recibimos con muchísimo gusto a Paulina Romero porque fue el mejor personaje de Murga como la vendedora. Buen día, Paulina. Buen día. Bueno, primero, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. A ti y a todo el grupo. A la Murga. A la Murga, a todo. Realmente fantástico, ¿no?, este hecho. Pero antes de ir directamente a todo esto que pasó, a todo esto que ocurrió, ¿qué te parece si hacemos como una presentación de Paulina para aquellos que la conocen poco o no la conocen, ¿sí? Y quieren saber quién es Paulina Romero, que se llevó el lauro como mejor personaje de Murga con su actuación como vendedora allí en el Carnaval de las Promesas. Bueno, entonces preguntamos, ¿quién es Paulina Romero? ¿Qué edad tenés? 16 años. Estoy, este año cursaría sexto de Derecho. ¿Vas a ser Derecho? Derecho. Derecho. ¿Y a dónde apunta tu carrera? O sea, ¿vas a ser sexto de Derecho? O sea, hiciste quinto humanístico, ahí se abren dos posibilidades, o por lo menos tres, y ahí tomaste la línea de Derecho. Sí. ¿Vas a ser sexto de Derecho y ahí qué? A futuro tengo planeado, después de varias disyuntivas, psicopedagogía. ¿Eso se estudia dónde? En la Facultad de Psicología. En la Facultad de Psicología. ¿Hay un tronco común allí en la Facultad de Psicología? Sí. Por lo que he indagado, si los primeros años, es como Derecho y Escribanía, Abogacía y Escribanía, perdón, que son los primeros años tronco común, y luego se diversifica. ¿Y cuántos años son? Creo que cinco o seis, es una licenciatura. Una licenciatura. ¿Y por qué psicopedagogía? Porque, por casos allegados a mí, que me gustaría, tipo, tener la posibilidad en un futuro de... Es una carrera de que se trata de, a partir de lo lúdico, por decirlo así, hacer que los niños puedan contar qué es lo que les pasa. Es como una psicóloga, pero para niños, por decirlo así. Y tener la posibilidad en un futuro, si trabajo eso, si ejerzo, hacer que los niños puedan contar y puedan hablar y no llegar a cierto punto de algunas cosas. Interesante, ¿no? O sea, que ustedes también como jóvenes, por supuesto, y ustedes como jóvenes, ven o miran dentro de la sociedad y ven que hay muchas cosas, de pronto, que no coinciden o no condicen con lo que tendría que ser. Están preocupados por eso. Sí. Además de preocupados, intentan ocuparse. Porque una cosa es preocuparse y otra cosa es ocuparse. Por ahí pasa la cosa. Sí. Te veo muy inquieta en cuanto a lo que quieres realizar y con muchas ganas y con mucha convicción. Así que creo que además de eso, también capaz que tenés otras expectativas. Sí. Me gustaría también, o sea, estudiar, pero no sé si para ejercerlo, pero estudiar algunos años para ver qué tal es el periodismo. Ahí, señor director, agárrense de la mano. Bueno, pero cuando dice, mirá, porque ella va a ser como cuatro o cinco años psicopedagoga. Después va a ser periodismo, tres o cuatro años más. Para ese entonces, cabana. Vamos a hacerle un homenaje póstumo a cabana. Bueno, ¿tú podés hacerlo ese día? ¿Vas a hablar bien de mí? Yo te vengo a suplantar. Así lo malo, dice. Es sin anestesia. Sí, acá no me mueve nadie. Ya te voy a decir. Traigan la comida. Periodismo, sí, claro. También porque es una carrera que a mi mamá le gustaba mucho para estudiar. ¿Para estudiar ella o para que tú estudiaras? Para estudiar ella. Ah, ¿y qué pasó? No pudo. Claro. Y tú, bueno, quisieras de alguna manera satisfacer eso. Y ya veo capaz que lo podemos en un futuro estudiarlo las dos juntas. Claro que sí. Sí. Ah, pero eso es lógico. O sea, una persona que pronto tiene una determinada edad y que capaz que por distintas causas no pudo estudiar en su momento porque no tuvo la posibilidad, la oportunidad, viste las cosas como son. Bueno, nunca es tarde. O sea, hay muchos casos en donde a veces los padres se reenganchan a partir de que el hijo está estudiando y para ir acompañando al joven o la joven estudian también. Sí. Así que nunca es tarde para estudiar. Así que está bien. Bueno, a ver, ¿desde cuándo en la actuación? ¿En qué momento se despierta en ti el interés de integrarte a la murga? En realidad nunca se despertó. No, sí, ahora sí está despierta. Pero todo comenzó en 2013, 14. ¿Qué pasó ahí? Que el cachorro en la sala Betini comenzó a dar un taller, puso un afiche que invitaba a todo niño, adolescente que quisiera ir. Y mamá me dijo, ¿no te gustaría ir? Y ya que nosotras veíamos tanto carnaval. ¿Te gustaba ir carnaval? Sí. Ah, bueno, eso suena a favor. Sí, sí, sí. Una venta importante. ¿Qué te gustaba de carnaval? ¿Qué te gustaba de carnaval ahí en ese momento? Las murgas, humorista, parodista, tubolo. ¿Todo? Sí. ¿Te gustaba todo? ¿Y entonces? Y dije, bueno, voy un día para probar el día que comenzaba. Fui y me encantó. Y ahí el cachorro, como siempre, como todos los años siguientes, traía gente para enseñarnos, porque realmente es un aprendizaje lo que es el rubro murga, constantemente estás aprendiendo cosas. Y él traía personajes del carnaval, Pablo Riquero, trabajó en aquel momento. Y nosotros no lo podíamos creer porque era un tallercito y teníamos al que en aquel entonces era el director de Don Timoteo. Y así el siguiente año preguntamos, ¿se arma? Se arma. Y seguimos y así hasta hoy día que concursamos nuevamente por segundo año en el carnaval de las promesas. Bien. ¿Y antes qué hacías? Deporte. ¿Qué deporte? Hacía Jisundó. Patín. Guarda la tosca, Jisundó. Te digo a los jóvenes que andan por ahí. ¿Sabes? Jisundó. ¿Y qué más? ¿Patín? Patín. Mirá que bueno. Patín artístico, así. Sí. Mirá que bueno. Está bien. Bueno, así que arrancaste con el cachorro. Esa posibilidad, como tú decís, de nutrirse y de crecer cuando viene un tallerista importante, indudablemente que te deja muchas enseñanzas, seguramente muchos tips para poder trabajar. O sea que vamos a entendernos porque dice, viene un tallerista, viene Riquero, Fárbaro, los convocan a todos, van, pero después viene el interés particular de cada uno. O sea, cómo a ti te resulta ese taller. Porque podés estar papando mosca, diciéndolo fríamente, o podés estar inserta en eso y a ver qué me está diciendo. Cómo me lo dice y cómo yo lo puedo aplicar. Sí, en mi opinión es de cómo nos transmite la persona que nos da el taller. Porque sean cualquier cosa de la vida, ¿no? Si vos vas a un lugar motivado a ir y luego la persona que te ofrece las herramientas no te las ofrece o no te motiva vos a seguir, no da. Y acá es totalmente lo contrario con el cachorro porque si no, no estuviésemos hace cinco años acá atrás de él. Nosotros, porque nos encanta y nos encanta cómo él brinda las cosas. Porque nos brinda posibilidades, herramientas, nos brinda oportunidades de conocer a personas que nosotros quizás nunca íbamos a conocer. porque que él haya tenido el labor de poder trabajar en carnaval con grandes artistas que ahora pasan a ser amigos de él, como Edén, como Pablo Riquero, Pablo Porciúncula. Grandes artistas que ahora son amigos de él, que nosotros, ellos ya nos dicen amigos y nosotros estamos... Bien, fantástico. Bien, ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, las cualidades o los atributos que tiene el grupo, el Chimpun fuera, que los lleva a lograr estos éxitos? Porque vamos a recordar, carnaval de las promesas, como yo decía en el arranque, un carnaval de mucha exigencia, con muchos títulos, como Diablitos Verdes, por ejemplo, que supongo que viene de los Diablos Verdes para abajo todo. Sí, la zafada. La zafada. La zafada, los pepinitos. Pepinitos, los patos cabreros, bueno, todo eso, ¿no? Y en un ámbito como Montevideo, que de pronto llaman a, bueno, queremos integrar y viene una lista enorme de chiquilinas y chiquilines a probarse. A un ámbito mucho más acotado, como puede ser acá, tal, y sus alrededores, en donde vamos a formar la mula y que vengan, y chao, y no se discrimina, ¿no? Es así. No, porque en comparación con los conjuntos de Montevideo que se realizan casting, acá no se realiza un casting, acá hay que jugar y aprender, que es totalmente buenvenido. ¿Qué oportunidad me perdí yo, no, de haber integrado? ¿Y sí? Si esto hubiera ocurrido hace, ¿hasta qué edad son? Dieciocho, de cinco a dieciocho. Dieciocho, señor, podemos, director, podemos ir un pequeño corte a ver si yo puedo sacar en qué año tendría que haberse formado la hamburgas para haber podido participar. ¿Tiene que ser hoy? ¿Y ahora? Tú no lo digas, ¿eh? No. Le cortamos acá la nota. No, en serio. ¿Cuáles son? A ver, bueno, en ese contexto entonces, Carnaval de las Promisas, se presenta Chimpufuera, este es el segundo año que se presenta, y de 11 nominaciones, logra 7 nominaciones, tiene, bueno, La Revelación, como es Facundo. La Mejor Canción Inédita. La Mejor Canción Inédita. Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje. ¿Y cómo se logra eso? A ver. Ahí está, mirá, Mejor Personaje de Murga, Paulina Romero. O sea, usted, vamos a hablar de su personaje. La labor destacada de Facundo, La Revelación, Facu, El Mejor Maquillaje de Murga, El Mejor Vestuario, La Mejor Canción Inédita del Carnaval, Canción Final de la Familia. ¿Cómo se logra eso? En 2015, cuando nosotros concursamos, fuimos a jugar, o sea, a disfrutar el sueño que estábamos cumpliendo. Este año también, obviamente lo mismo, pero apuntábamos a un lugar mejor, a poder decir, bueno, todo el trabajo que pasamos en el año, porque realmente es un trabajo agotador, arduo, como se le quiera llamar, se vea reflejado. Por eso, El Cachorro consiguió como el contacto de María, que es la vestuarista, que nos dio una mano terrible, y la verdad que es una mujer maravillosa, que nos pudimos haber cruzado con La Murga. Luego, también el maquillaje y otras cosas, que fuimos apuntando cada vez más alto para poder lograr decir, desde el Tala viene un grupito que se las pila. Y así fue. Y así fue. Bien. ¿Qué se siente estar sobre un escenario mayor como es el Teatro Verano? Yo ya era la primera vez que subimos de este año, era la tercera vez que subía, y siempre se viven los nervios a flor de piel, porque el ver al pueblo siempre apoyando ahí, es como nosotros los más grandes tratábamos de sacarle los nervios a los chicos. Eso te iba a preguntar, ya estás contestando. ¿Cómo fue ese ida y vuelta entre los más chicos? Porque, ¿qué pasa acá con La Murga? A ver, arranca de qué edad. ¿Ustedes tienen integrantes de cuántos años? Desde 7 hasta 17. ¿Y cómo se hace para conjuntar desde 7 hasta 17, en jornadas largas, en ensayos tediosos por momentos también, difíciles, en conjuntarse, en ir, en actuar? ¿Cómo se logra? Y por eso el año pasado, en 2018, cuando decidimos juntarnos, porque los más chicos venían de una murga que se llamaba Sacachispa, nosotros Chimpo Fuera, cuando nos unimos, nos dimos cuenta que éramos un cambalache, porque éramos grandes, chicos, chicos, grandes, y también que cada uno tenía su cambalache, porque había desde niños que jugaban al fútbol, como el Facu, que lo único que hacía era jugar al fútbol y le encanta, hasta niños que tocan el saxofón y tocan la banda, y entonces como cada uno tenía su cambalache y todos éramos un cambalache, nos unimos, y al momento de los ensayos es magia pura esos momentos, porque ves a los niños más grandes jugando con los chicos y te das cuenta que los chicos son más grandes que nosotros. Arriba del escenario también, algunos de nosotros estábamos con los nervios increíbles y venían los chicos y nos decían, tranquilo, todo va a salir bien. Paulina, ¿cómo se construye, tú fuiste destacada como personaje de Murga por la vendedora, ¿cómo se construye ese personaje y qué te ha dado? ¿Cómo se construyó? ¿Cómo surge ese personaje? Surge, no sé, no, surge a partir del cambalache que hablábamos. El cambalache es un lugar como, yo digo en el espectáculo, la definición de cambalache que es trueque o intercambio de cosas, generalmente de poco valor, pero también es un lugar donde podemos encontrar desde una perilla, como tenemos el cumple del cambalache, desde una perilla, una colilla de canilla hasta una moto. Entonces había alguien que tenía que vender y el cachorro se respaldó en mí, me dio confianza y al principio yo me veía, es mucho, pero con la confianza de él y con la ayuda de todos, Santiago también me da una mano grande para decirme cómo podía decir las cosas, con qué expresión. Santiago es el director. El director, sí. Y también los demás compañeros ayudándome siempre a lograr sacarlo adelante, a darme tips de dónde podía salir, qué podía decir, cómo me podía reír. Mamá también, mamá me ayudó mucho. Y bueno, ahí fue saliendo y en cada actuación, en cada ensayo lo fuimos perfeccionando más ese personaje para lograr convencer al público de que nos viniera a comprar algo. Paulina, ¿pensaste en algún momento íntimamente que podías estar ternada? No. ¿Y después que tuviste ternada, pensaste que ganabas? No, porque había visto, estaba ternada con otros. Sacate el cassette. Ya le escapaba. No, realmente no. Había una madre, la Murga, que me decía, vos vas a ganar cuando fueron los fallos. Y antes me decía que yo iba a estar ternada. Y yo realmente no lo creía. Y luego cuando se dieron los fallos, estaba ternada con otros dos chiquilines de la Murga de los Pepinitos. Y en lo personal, uno de ellos dos que hacía, un personaje se llamaba El Cabalero. Lo había visto, el espectáculo, y era muy bueno él, cómo se expresaba y todo. Y entonces la veía complicada. Aparte también, o sea, en el Carnaval de las Promesas no se ve tanto, pero por ejemplo en el Carnaval Mayor se ve que la participación femenina no se destaca tanto. Y muchas veces ni hay participación femenina en algunos conjuntos. Entonces por eso también, de cierta forma, me veía media. Y cuando estábamos en el teatro, yo estaba sentada junto al cachorro y dijeron, bueno, los nominados a personaje, me nombraron a mí, nombraron a los otros dos compañeros, y dijeron la ganadora. Y con el cachorro nos miramos y quedamos así. Y no podíamos creerlo. Seguro. Si eran dos varones, no era dos varones, podía errar. Pero qué bueno. Bueno, no sé, la verdad, estoy fascinado, fascinado con el grupo, fascinado con el proyecto. La verdad que los quiero felicitar muchísimo. Desearte mucho éxito a futuro. Porque ahora, digo, y también lo otro, ¿no? O sea, estaba pensando, con esta apuesta tremenda que ustedes realizaron y que yo ese día, el último día, no pude ir, pero los compañeros fueron, fue Santiago, fue Oliver. Y yo le preguntaba, dice que ustedes, bueno, se comieron el escenario. O sea, fue desde el punto de vista también de, digamos, de la puesta en escena y de la visualización de ver el grupo, realmente fue impactante. Entonces, pienso que ahora la vara está muy alta. ¿Qué hacemos ahora para el año que viene? El año que viene teníamos pensado, o sea, el cachorro planteó de hacer un año más tranqui, porque realmente fue agotador. Claro, por eso. Lleva mucho trabajo y, o sea, eso es en parte también para felicitar muchísimo a la familia, porque nosotros vamos y plasmamos todo el trabajo de la familia y de nosotros, porque en los momentos de los talleres, de trajes, de gorros, de todo lo que sea, si vamos al lugar donde nos reunamos, estamos niños, grandes, la familia, todos reunidos, haciendo que todo lo que se vio aquel día sea posible. Lógico. Sí, sí, sí. Sí, tú ves en 30 minutos la actuación, 40. 35, 37. Tú ves en 37 minutos la labor de todo un año de trabajo. Sí. En donde no solamente que son ustedes, sino que es toda la familia, los amigos, los vecinos, los sponsors, la gente que apoya. Paulina, la verdad, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Y en tu nombre a todo el grupo, por más éxitos los vas a tener en lo personal, indudablemente porque tienes una gran convicción de lo que tú quieres. Un saludo a toda tu familia, por supuesto, que siempre te respalda, al cachorro, a todos. Y bueno, por nuevos éxitos. Por nuevos éxitos. Salud. Y bueno, si se organiza algo para poder mostrarle al pueblo lo que nosotros hicimos, que era lo planteado para un día de tala, pero como llovió no se pudo llevar a cabo. Sí. Era mostrar un documental que fue hecho por Bernarda, una amiga de la Murga, que hizo un documental de la Murga en el transcurso del año y los años anteriores, que está muy emocionante. Ay, qué bueno. Y mostrar el espectáculo también, para que el pueblo vea qué es lo que apoya. Porque cuando hacíamos cualquier cosa, sea para juntar dinero, el pueblo apoyaba. Y entonces poder mostrarle al pueblo. Sin decir, yo te doy a cambio de notes. Precisás, tomá. Y ahora ustedes le quieren hacer la devolución. Sí. Y mostrarle también a qué era lo que apoyaba. Claro, sí, sí. Y bueno, si hacemos, que es lo planteado, porque aquel día no se pudo realizar, que el pueblo asista, porque es un espectáculo lleno de magia, lleno de cosas lindas. Y bueno, nos vemos. Nos vemos. Gracias. No, gracias a ti. Paulina Romero, eternada, como mejor personaje de Murga en el Carnaval de las Promesas. Y luego se llevó el labro correspondiente, como ustedes han podido ver acá. Bueno, aquí con nosotros, charlando de la Chimpunfuera, de su comienzo, de lo que se plantea actualmente. Y por qué la Murga, de alguna manera, tratando de entender también cómo se logra a través de un esfuerzo, un sacrificio de tesón, pero sobre todo de la convicción. Desde decir, nosotros podemos. Y si podemos, lo vamos a hacer. Y eso es un poco lo que la Chimpunfuera nos está transmitiendo a todos. Y eso está muy, pero muy bueno. Nos vamos a ir al corte. A vuelta de página tenemos más para compartir con ustedes, aquí, en Nuestra Gente. En el Carnaval H siempre hay todo y mucho más. En el Carnaval H siempre hay todo y mucho más. Carnaval H, trueque o intercambio de cosas generalmente de poco valor. Ilusión, sentimiento, alegría o satisfacción que produce la realización o esperanza de conseguir algo que se desea intensamente. Chimpunfuera, un Carnaval H de ilusión. En este Carnaval H hay de todo. Este es un lugar que nosotros lo denominamos como una escuela, donde recibimos a todo aquel que quiere venir y si quiere quedarse puede. Agradecer es lo que nos hace crecer feliz. Y si todo se embellece cuando es puro el sentir, es que vamos buscando entre las alegrías de chiquilines y llegamos a la conclusión que lo más lindo está dentro de nosotros. Es ahí que entendemos todo. En el Carnaval H siempre hay todo y mucho más. En el Carnaval H siempre hay todo y mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias!